Con ganas, con ganas de que llegue el sábado a las 6. La semana se está haciendo un poco larga porque, ya te digo, para nosotros es una experiencia única, jugar en Ipurua con el campo lleno contra uno de los mejores equipos del mundo, que ahora mismo yo creo que es el mejor momento que ha estado en los últimos años. Y ya te digo, deseando que llegue ese día para... Sabemos que siendo realistas es complicado, pero confiamos en que le vamos a dar guerra, en que vamos a hacer un partido bueno y que hemos trabajado toda la semana para hacerle contra al juego de ellos. Hombre, miedo, miedo. Yo creo que si salimos con miedo y salimos al campo ya con el partido perdido, mal empezamos, ¿no? Más que nada, da respeto. Da respeto que tienes los mejores jugadores enfrente del mundo, con un inicio de temporada increíble, en un momento que ya te he dicho antes que es el mejor de los últimos años. A ver, respeto sí, pero miedo. El miedo hay que dejarlo en el vestuario y yo creo que nosotros ya cuando entremos al campo intentaremos pues dar lo máximo y confiamos en que vamos a hacer un buen partido y darles guerra hasta el final. Más que no, 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 no.